Somos inmortales y siempre estaremos juntos, ya no tememos morir Hola, nos volvemos a encontrar, dime, ¿tienes algo? Hola chicos, nos encontramos el día de hoy con una banda emblema de acá del Perú que es Cementerio Club Chicos, buenas tardes, coméntenme un poco, cuando ustedes empezaron tenían un nombre bastante peculiar y de ahí decidan ustedes cambiar de Cementerio Club, ¿cómo surge este cambio? Hoy yo y yo teníamos una banda que se llamaba Los Pollos y entonces como hubo una competencia de cuál era el nombre más ridículo del rock peruano y ganamos dijimos, vamos a cambiarlo y entonces ya nos juntamos con José y vemos que José llevó medio agujeroso así saliendo de una tumba y dijimos, vamos a hacer Cementerio Club en homenaje a esa O sea, él es el Cementerio Y nosotros somos el Club Ah ¿Te cuentes un poco cómo fue el comienzo de Cementerio Club aquí en Perú? No, bueno, como cualquier banda que te empiezas, digamos que te juntas en un cuarto en la casa de Pedro y empiezas a mostrar tus canciones y a tocarlas y empiezas a ilusionarte con las cosas porque empiezas a ver que funcionan y empiezas a los porciertos, sacamos una maqueta que tuvo una acogida en medios y nada, ya empezamos a caminar y seguimos caminando ya 20 años en esto, ¿no? Aunque ahora no tiene una participación continua en los escenarios Vemos gente que lo sigue escuchando y también las nuevas generaciones ya piden, incluso en las redes, temas de Cementerio Club ¿A qué te cuide la vigencia de la banda? A que las canciones son buenas ¿A lo verdad? No, no, es que esa otra vez es la respuesta, ¿no? ¿En el Perú se puede vivir de música? Claro, porque uno para vivir tienes que pensar que tienes que ser feliz y si la música te hace feliz, puedes vivir de la música estar viviendo de la música es lo que te da eso Eso es eso ¿Podrás soñar, decir, entregas, caricias o quizás alterar tu lugar en casa y familia danzar en club, cagar ¿Después de cuánto tiempo regresan a tus tíos? Ocho años Ocho años Y Dala siempre ha dado la buena fortuna de que cada vez que hemos sacado un disco nuevo inmediatamente venimos a tus tíos Entonces esta vez no fue la excepción y es como una bendición que tiene la banda ¿Qué expectativas para el concierto de hoy? Pasarla súper monstruo, divertirnos, que la gente la pase bien, que se emocionen, salten, canten y demás En el 2004 ustedes ganan un premio en TV Latinoamérica, comente un poco cómo fue su participación en esos premios Ah bueno, fue una experiencia, obviamente, primero sentir que estás nominado, después ir, toda la ceremonia, la prevención Estar con estos artistas que uno los ve lejos, pero en verdad cuando los tienes al costado te das cuenta que son... No como tú, como tú, con más plata Con más plata, pero con más plata Exacto Oye, pero una cosa que sí me pareció acá a mí, que nunca me voy a olvidar es que, digamos, el respeto que hay en otros países por los artistas Por los artistas Por los artistas, pues nosotros estábamos, mira, estábamos haciendo la cola para las entrevistas Y no me acuerdo quién pasaba, no sé si era cuál, ¿sale? Entonces dije, oye, si viene, seguramente lo vamos a hacer pasar primero, pues, ¿no? Pero, no, o sea, cuando tuvo que esperar su sitio, porque creo que acá voy a pasar, o sea, al inmerso, no sé, yo, cholo De las patadas, porque están yendo ahí, después, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que sí, que me decía, oye, que me quedo grabado Regresa que tiene como una nueva canción, la versión del clásico La Skin es la misma ¿Por qué decían apostar por este tema de rock subterráneo? Bueno, es una canción que muchos de los miembros les gustaba Y seguían de bandas de la época subterránea desde el comienzo de los 80 Y que, de alguna manera, quisimos rendir tributos, ¿no? Esas canciones, en realidad, que cuando se grabaron en su momento Pues la calidad no era de la mejor manera Y nosotros quisimos dar a conocer a las nuevas generaciones Esa versión, ¿no? Esa versión que hemos hecho con mucho cariño Para Edwin Espuela, que en paz descansa ¿Cómo ven la escena del rock actualmente? Ah, muy bien, o sea, yo la veo muy bien O sea, bueno, yo creo que la escena del rock O sea, siempre se ha mantenido ahí O sea, siempre ha habido bandas en los 60, 70, 80 Y ahora creo que no es de excepción Y lo que sí me parece interesante Es que las bandas nuevas están saliendo con una proyección importante O sea, con esas ganas de comerse el mundo Que creo que está bueno, ¿no? Y hay muchas bandas que ya están empezando a sonar afuera Van a festivales importantes Yo creo que estos años van a ser muy buenos para Edwin Espuela ¿Puedes comentarnos un poco acerca de su última producción? Es un disco de nueve canciones, se llama Tiempo Todas composiciones propias de la banda Salvo les quieren la misma Que es como dijo Ricardo Es una canción de Edwin Espuela Y es un disco con mucha luz, con mucha energía Un disco rock al rolero Pero también tiene su lado tierno Que es lo que siempre le sale a nuestro querido José La ternura la pone José ¿No? La agresividad la pone el apoyo ¿No? La besura La besura La besura La besura La besura El amor del Ricardo Y yo pongo... no sé... el corazón Yo pongo el corazón El amor a la Oeste El amor a la Oeste El amor a la Oeste A la Oeste A la Oeste Y la juguete Y la juguete La juguete La juguete La juguete ¿Podrían cantar un pedacito de temas inmortales y mandar un saludo para el blog es difícil porque no está encantante es que somos inmortales y siempre estaremos juntos ya no tememos morir saludo para el blog agujero negro sigan haciéndolo bien no se callan en el agujero en el agujero sigan haciéndolo bien